Hoy, los senadores y diputados federales electos tuvimos una reunión con el próximo presidente de México, donde hicimos los siguientes compromisos. Reducción de sueldos de altos funcionarios y eliminación de privilegios. Creación de la Secretaría de Seguridad Pública. Eliminación de fuero en todos los niveles. Reforma como delito grave, la corrupción de servidores públicos, robo de combustible y fraude electoral. Ley de ingresos y egresos. Reforma para que el Estado Mayor se agregue a la Secretaría de la Defensa Nacional. Revisión del decreto de la privatización del agua. Modificación de las leyes de la educación pública. Garantizar que la educación sea gratuita en todos los niveles. Ley para la consulta de revocación del mandato del presidente de la República en tres años. Ajustar leyes y reglamentos que permitan organizar el marco jurídico para la eliminación de la burocracia excesiva. Reagrupación de trabajadores al servicio del Estado. Eliminación de las delegaciones federales y vinculación. Reagrupación de las coordinaciones estatales federales. Ustedes le dieron la confianza a Andrés Manuel López Obrador y a mí. Y yo voy a respaldar esta agenda legislativa porque estoy segura que es lo mejor para México. Y sé que Andrés Manuel no les va a fallar, y yo tampoco. Y además voy a cumplir con los compromisos en materia de seguridad y agua potable para Tepic. Este es el comienzo de la cuarta transformación de México. Y no les vamos a fallar.